Hola muy buenas a todos Hola muy buenas a todos Hoy les vengo a presentar un nuevo video En el cual estoy aquí En el mundo del cual se está haciendo De noche, pero igual Y pues, este video va a ser un poquito corto Creo Porque lo único que les voy a enseñar es Les voy a poner la música, perdón Y les voy a enseñar mi mundo de como está Todo lo que he puesto y creo que voy a tener que hacer Desde ahorita Pero igual, este Estoy aquí en mi mundo Y lo que les quería decir es que Perdón por no haber subido videos Pero es que estuve muy ocupado en estos últimos días Y por eso no subí videos Pero no se preocupen que ya voy a intentar Subir videos a diario Así que pues, sin nada más que decir Este, les voy a mostrar mi mundo Así que, comencemos ¡Suscríbete! 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 Suck into my eyes and show me all Adventures I haven't seen Taking all the life that hits the spark Walking on fantasy So take me baby, take me To a state of mind That's made of baby, that's made of All that we find All that we find All that we find We can test the world, it's always hard I think we're getting close Racing through the waves I want to be Where nobody knows Take me baby, take me to a state of mind That's made of baby, that's made of All that we find Electric feeling in your heart Electric feeling in your head Hypnotic what your body says Happiness in your heart Happiness in your heart Happiness in your heart Happy chatter Happiness in your heart Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.